Este podcast está patrocinado por Fotoká. Fotoká es la tienda especializada en fotografía y vídeo. Puedes visitar su oferta en Ronda Universidad 25 de Barcelona o en su tienda online fotoká.es, donde podrás adquirir todo lo que necesites y recibirlo en casa en 24 horas con portes gratis a partir de 50 euros o financiarlo fácilmente desde su web. En Fotoká vas a encontrar las soluciones a todas tus necesidades como fotógrafo o videógrafo, las cámaras de las principales marcas Sony, Canon, Nikon, OM System, Fujifilm, Lumix, Leica, la mayor variedad de ópticas para todo tipo de especialidad fotográfica, artículos de iluminación de las primeras marcas especialistas en flashes e iluminación continua y cualquier accesorio que puedas imaginar, mochilas, trípodes, correas, filtros. Más de 30 años de experiencia en el sector asesorando fotógrafos de ámbito nacional, tanto profesionales como amateurs. Y por cierto, te trae una muy buena noticia en la descripción de este podcast. Tendrás un enlace a la web de Fotoká con cualquier compra que hagas desde este enlace poniendo el cupón GABELLIFTK, te llevarás un regalito en cada una de tus compras. Ya sabes, tus compras de foto y vídeo en Fotoká. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo programa, bienvenidos a un nuevo podcast. Seguro que no te descubro América con la frase esta que habrás escuchado miles de veces de la mejor manera de aprender algo es practicarlo. También seguro que habrás escuchado miles de veces o visto a alguien que ha estudiado que se ha formado una barbaridad en universidades o en ciclos de cualquier tipo, cualquier tipo de formación reglada y hasta que no hacen prácticas o hasta que no realmente empiezan a trabajar en una empresa, no te dicen la frase esa que seguro que lo has escuchado de wow, he aprendido más aquí en un mes que no sé cuántos años de carrera, realmente todo lo que había estudiado hasta que no me he puesto aquí a trabajarlo, no realmente no he aprendido o no me he dado cuenta de X cosas. Todo esto te suena, ¿verdad? Seguro que por alguna persona lo habrás escuchado o bueno, son cosas que te digo, no te vengo a descubrir nada. En fotografía pasa exactamente lo mismo y en este podcast y en este programa te vengo a dar mis impresiones de cómo yo creo que el ser profesional me ha beneficiado muchísimo en mi senda de aprendizaje, en mi formación como fotógrafo, pero todo con unos límites y con unos peros que es muy importante, al menos, bueno, ojo, yo te vengo a dar mi opinión, estos podcast siempre son de opinión, tú evidentemente puedes tener otra y eso es lo bueno, ¿no? Que lo charlemos y entre todos pues saquemos conclusiones beneficiosas, ¿no? De todo ello. Yo te explico por, te voy a explicar por mi experiencia, ¿no? Y es que viendo el otro día fotografías, me saltaron unas fotografías de cuando empecé en fotografía a cobrar, cuando empecé a cobrar y me daba vergüenza ajena, pero mucha vergüenza, muchísima vergüenza. Vergüenza por mí, vergüenza por el cliente, vergüenza por todo, increíble. El otro día también fue, de hecho, ayer estuve en una, bueno, aquí al lado, en una hípica que hay y me encontré al señor de la hípica, al jefe, el señor Joan, de un vídeo que le hice, y a este hombre le hice un vídeo hace, no sé, me acuerdo, seis, siete años, le hice un vídeo para la hípica. Y él estaba súper contento y seguía súper contento y me decía, Rubén, wow, aún pongo el vídeo este después de tantos años, aún de tanto en tanto lo voy poniendo. Y el vídeo me dio por echarle un vistazo porque no me acordaba mucho. Y qué vergüenza me dio verlo. Te lo garantizo. Vergüenza máxima. En todos estos trabajos que te estoy diciendo que me daba vergüenza, yo estaba cobrando por ellos ya. Yo cobraba. Y es que aquí ahora me voy a meter en un melón, en un jardín que muchos fotógrafos profesionales, yo sé que discrepan totalmente de lo que yo voy a deciros. Hay muchos fotógrafos profesionales, y es 100% respetable todo, espero que a mí también, seguro, siempre me respeta todo el mundo, que me respetéis también mi opinión, porque yo te voy a hablar en base a mi experiencia, a lo que me ha sucedido a mí. Pero yo sé que muchos fotógrafos profesionales piensan que esto típico de para dignificar el sector, tú no puedes cobrar hasta que no tengas un nivel X, tienes que formarte, tienes que estudiar muchísimo, tienes que estar en una formación reglada, tienes que apuntarte a algún centro homologado de estudios, de cine, de fotografía, de audiovisuales, de tal, de Pascual. Bueno, 100% respetable, lo entiendo, perfecto. Puede ser, es una vía, es una vía. Yo te vengo a explicar la mía, la que he hecho yo, no la que te digo qué has de hacer tú. A partir de ahí tú, con este programa, con este podcast, hagan las conclusiones que te dé la gana. La vía esta que dicen muchos compañeros, te tienes que hacer esto, estudiar, es una vía que está muy bien realmente. Y es una vía en la que tú vas a un centro de formación reglado, te preparan, vamos, con la formación mejor posible que hay, con técnica fotográfica, videográfica o híbrida, ambas, depende de lo que tú elijas. Y en teoría, vas a salir de ahí preparado para trabajar ya directamente en el mundo profesional a un nivel alto. Y eso está muy bien. Y eso realmente es ser un profesional. De hecho, en este podcast podemos abrir muchos melones, ¿no? Porque también está el melón de qué es ser un profesional. Yo te voy a hablar de profesional durante todo este podcast a aquella persona que cobra por sus servicios. Nada más. No mejor o peor profesional, no vamos a hablar de intrusismos, no, no. Profesional es algo que cobra por sus servicios. Ya sea un euro o sean miles de miles de euros, si tú estás cobrando, ya no eres un aficionado como tal, porque un aficionado no cobra. Hace fotografía o vídeo o lo que sea por puro placer y ya está. Y para sí mismo o para compartir, pero por puro placer, no a cambio de ninguna retribución económica. Cuando ya empiezas a cobrar dinero, y no me vengáis ahora, no, pero te has de dar de alta, déjate de hostias. Al principio, ¿quién coño se da de alta? No se va a dar de alta ni Dios. Tú seguramente, que me estás viendo ahora escuchando, súper mega hiperpurista, no me creo que tus primeros trabajos te dieras de alta y si lo hiciste. Vaya tela. Porque eso sí que es un ir por la cuerda floja del circo y por eso mucha gente también abandona. Pero en fin, tampoco no vamos a hacer apología de no estar lados de alta ahora. Ya me entendéis que no vamos a hablar de estos melones, simplemente profesionales. Alguien, repito, que cobra y ya está. Y a partir de ahí, como te digo, cuando haces un estudio reglado, tú estás preparado para este mundo ya potente, para trabajar con empresas grandes, para hacer proyectos grandes y demás. Y esto es lo que los fotógrafos puristas abogan y dicen que tiene que ser el, cómo tiene que llegar alguien a ser profesional de la fotografía. Porque todo lo que no es llegar de esta manera, lo ven como intrusismo. Yo no estoy de acuerdo. Siempre y cuando se cumplan unas reglas, que yo ahora te voy a comentar en este programa y tú ya me dirás si estás de acuerdo. No, evidentemente podéis estar, podéis no estar de acuerdo, que para eso están estos programas, para filosofiar, un poquito charlar, debatir y que cada uno no saque sus conclusiones. Yo creo que se puede ser perfectamente profesional cobrando, fíjate lo que te voy a decir, 20 euros, 50 euros y con unos trabajos de mierda como los que yo entregué hace unos cuantos años. Perfectamente puedes cobrar por ello siendo así. Ahora bien, siempre y cuando busques a un tipo de cliente que solo esté dispuesto a pagar esos 20 o 50 euros. Y es que al final lo que va a tener es un trabajo acorde a lo que cada uno está dispuesto a pagar. No nos engañemos al final. Va, si la película, mira, este señor que fui yo ayer de la hípica de aquí cerca de donde yo vivo, si yo le hubiera dicho, evidentemente no se lo dije porque yo sé qué tipo de cliente es. Es un cliente que yo lo busqué cuando estaba empezando haciendo vídeos porque sé que lo que podía o quería pagar era lo que alguien que empieza puede aceptar. Yo ahora le digo mis tarifas y a ese hombre le da un infarto y ni en 10 vidas me contrataría hoy. Ni a mí, ni a nadie que cobre como yo o más que yo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay un sector de clientes que están esperando esa base, esa digamos, esa cantera de fotógrafos que quieren empezar a cobrar por sus servicios, pero con precios muy bajitos porque el servicio que ofrecen es muy bajito. Como te he dicho yo, el vídeo que lo ofrecí era de puta pena. Ojo, de puta pena que yo en ese vídeo trabajé con dron, trabajé con gimbal, con reflex, no tenía mirrorless ni mucho menos todavía. O sea, trabajé con buenos equipos, con trípodes, con antorchas LED, con... Trabajé con buenos equipos que tenía al principio cuando ya empecé. Pero el resultado es una mierda. Eso que te digo a día de hoy es una bazofia. No podía cobrarle más de lo que le cobré, que no me acuerdo cuánto fue, no me acuerdo, pero era muy económico, muy económico. Te digo este trabajo porque estuve ayer en esa hípica y me he acordado y digo, hostia, creo que lo tengo que explicar esto a la gente en el podcast porque yo creo que para mí es interesante y puede ser que para ti lo sea también. Y si no, a lo mejor piensen, pues mira, te entretiene mientras se está sacando a los perros o yendo de camino al trabajo con un atasco, ¿no? Este tipo de trabajos, tal como te digo este de la hípica, hice muchísimos más. Yo es que empecé en fotografía profesional muy temprano a cobrar. Muy temprano, pero muy temprano. Yo la fotografía siempre para mí ha sido un hobby, una pasión. Lo he explicado varias veces, ahora no voy a retomar toda mi vida, pero ya de regalo de mi primera comunión, lo he enseñado alguna vez, la tengo ahí detrás. Me pedí una cámara de Indiana Jones, tuneada, Indiana Jones y el templo maldito, ¿os acordáis? Pues una cámara de Indiana Jones que venía con una bandolera, un flash, el flash no lo tengo, pero la cámara y la bandolera siguen estando ahí detrás. Luego más adelante pedí una Polaroid, luego más adelante, bueno, utilizaba alguna reflexa de mi padre. Siempre me ha flipado la fotografía, porque mi padre era un friki de la fotografía, él vivió sin tener ni puta idea, pobre hombre, no tenía ni idea. Pero le gustaba, le gustaba mucho, mucho. Y siempre en mi casa he visto cámaras de cine, como decía, vamos a hacer cine, decía mi padre, de Super 8, de siempre han habido proyectores en casa, siempre veíamos, nos ponía películas que pobre hombre no tenía pulso y se veían como para tocar la pandereta, pero era feliz montando, era un friki de su época, montando cachivaches y demás y poniendo todas estas cosas. Yo he heredado su pena friki, por supuesto, porque ya me conocéis, soy un friki de la hostia. Todo lo que tenga lucecitas y aparatitos me encanta, me vuelve loco. Tendría todas las cámaras del mundo, ya lo sabéis, soy muy cacharrero, me encantan. Y bueno, eso es mi bagaje en fotografía, siempre he estado con una cámara, siempre, siempre, siempre. Después, evidentemente, adolescencia y demás lo dejas y después empecé a retomar un poquito la fotografía y a tomármelo un poquito más en serio, a no solamente ser un puro aficionado que desde pequeño he tenido cámaras y disparaba, sino que a empezar a formarme, ¿no? Empecé a formar muchísimo, muchísimo, muchísimo y tenía la necesidad, yo ya tenía la necesidad. Para mí mismo me dije, Rubén, si quieres seguir aprendiendo, tienes que hacer, tienes que hacer, tienes que lanzarte. Y ¿sabéis qué pasa? Que yo siempre he sido, yo vengo del mundo de la venta y antes de trabajar, de dedicarme a la fotografía, he estado siempre toda mi vida trabajando en ventas. Y a mí me encanta venderme y vender a las empresas, ¿no? Entonces, creo que se nota, ¿no? Entonces, yo ya creía que esto que yo tenía dentro de la fotografía, hacer fotos y hacer vídeos, lo tenía que vender, lo tenía que vender sí o sí. Y así empecé, pero siendo honrado, coherente, sensato conmigo mismo y con el nivel que yo tenía. Y aquí es donde voy a entrar con esto del intrusismo y todas estas cosas que puede ser que mucha gente lo relacione con el tema de este podcast, ¿no? Yo empecé a cobrar, no te voy a engañar, creo que mi primer trabajo, creo que fueron 100 euros, 100 euros o 100, 100, 100 o 150 euros, no me acuerdo. Creo que fue mi primer trabajo, 100 euros creo que sería, 100 euros. ¿Y por qué cobré 100 euros? Trabajé más del doble y más del triple de lo que trabajo hoy en día en una sesión, pero mucho, trabajé mucho. Pero yo era consciente que yo esos 100 euros, más de 100 euros no lo podía cobrar. Y de hecho me acuerdo que en ese primer cliente yo le dije, yo mira, yo creo que el precio que te tengo que cobrar por hacer esto que te voy a hacer, que era un vídeo y unas fotos, son 100 euros. Digo, pero con toda la honestidad del mundo se lo dije, digo mira el resultado, si te gusta cuando te lo entregues me los pagas y si no, no me los pagues. Y me los pago, me los pago y nos invito a comer. A partir de ahí yo noté ya cosas, noté un grado de satisfacción increíble, pero sobre todo, sobre todo, sobre todo, el aprendizaje. Es brutal, créeme, al menos te digo mi experiencia, cuando empiezas a cobrar desde un trabajo amateur, muy, 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 muy amateur, es amateur viéndolo con los años, o sea, viéndolo ahora todo lo pasado, para mí ese trabajo era una mierda de trabajo el que hice y eso ahora cualquiera de vosotros lo haríais, vamos, con los ojos cerrados mil veces mejor que yo y evidentemente yo también lo haría mil veces mejor de lo que lo hice, ¿no? Para mí es amateur ahora, pero en ese momento, para mí no era un trabajo amateur, para mí era el trabajo de mi vida, era un, imagínate, un proyecto de estos de la universidad, que proyecto final, para mí eso era la hostia, era una oportunidad de decir, guau, si esto lo hago bien y me paga y queda contento, me van a pagar más veces y voy a conseguir más trabajos y voy a poder vivir de esto, y al final yo solo me hacía, vamos, me hacía una película de la hostia. ¿Y esto qué es lo que hace? Esto te pone en varios contextos, te pone en un escenario en el que tú ya te exiges muchísimo, al menos yo te digo por lo que hice yo, ¿eh? Yo me exigía muchísimo, muchísimo, muchísimo en ese vídeo y en esas fotos que hice ya hace unos cuantos años cobrando, por primera vez 100 euros y me lo miraba todo el dedillo, todo, vamos, tenía, me acuerdo perfectamente, tenía una libreta donde me apunté todo lo que tenía que hacer antes, luego cuando acabé todo el trabajo me apunté todos los fallos que había cometido para no volverlos a cometer, para al siguiente hacerlo mejor. Y esto al final, ¿sabéis cómo se llama? ¿No lo sabéis? Aprendizaje. Voy a ir un paso más allá, aprendizaje de la hostia. Ahora sí, muchos me dicen, Rubén, pareces vasco, sí, digo mucho estas cosas que dicen muchos mis amigos de Euskadi. Para mí eso fue un aprendizaje tremendo de la leche que me ayudó muchísimo en cada uno de mis trabajos. Cada uno de los trabajos que me salían, por estos precios muy pequeñitos, 50, 100, 150 euros, 150 era lo máximo que llegaba a cobrar y eso era ya tremendo, ¿eh? Yo era un reto en el que me tenía que formar muy mucho. Primero me estudiaba todo mucho, iba a estas cosas que ahora ya no las hago, no te voy a engañar. Primero iba a la localización antes, fíjate por 100 euros de mierda, ¿eh? Iba a la localización antes, unos días antes, miraba todo la luz porque yo lo había leído en los libros que esto había que hacerlo, ¿no? Que había que, antes de hacer un trabajo tenías que ir al sitio, mirar la luz, por dónde entra el sol, por dónde se va, las zonas donde tú puedes hacerlo mejor, dónde puedes poner un tipo de luz, otro tipo de luz, encuadres, tal. A Monserrat tenía manera, ponte aquí, le hacía fotos de prueba. Vamos, que yo iba después al trabajo, que ya había hecho ese trabajo, pero simulado. Me lo curraba muchísimo. Y eso es aprendizaje. Eso es aprendizaje. Y ahora vosotros me diréis, pero esto es intrusismo. ¿Por qué estabas cobrando en B todo esto? Porque yo, evidentemente, esto lo hacía mientras compartía mi otro trabajo, por supuesto. Era un ingreso añadido. Que es como todo el mundo tiene que empezar, y yo lo recomiendo, de que nadie se tiene a la piscina desde cero, porque luego vienen los chascos, luego vienen las depresiones, luego vienen las frases estas, no, es que no se puede vivir de la fotografía. A mí me preguntan a veces fotógrafos que no han podido hacerlo, ay, tú vives de esto, pues yo lo intenté y era imposible. Claro, coño, si te lanzas a la piscina vacía de un día para otro, dejas tu trabajo y dices, va, soy profesional, me doy de alta de autónomo, y ahora qué, a buscar clientes, pues vas a pasar más canutas que la hostia, no, es que es imposible. Eso no va así. Tienes que hacerlo progresivo, sin presiones añadidas, que tú tengas tu colchoncito de, que sabes que tienes tu sueldo ahí de una empresa que te está pagando todos los meses, y a partir de ahí es todo más relajado, y vas haciéndolo poquito a poquito. Repito, este podcast lo que te digo es lo que yo he hecho. Ahí la otra vertiente, como te he comentado, de estudiar muy a saco, muy a saco, en una formación reglada, yo soy autodidacta, no he ido a ninguna academia, pero puedes ir perfectamente a una academia, hacer prácticas y de ahí a salir trabajando para una empresa, perfectamente. Lo puedes hacer y es un camino. Yo te estoy explicando el que he vivido yo y en qué me ha beneficiado y las cosas que te puedo aportar por si te encuentras un poquito en esta misma situación o te sientes identificado con ello. Como te digo, cada trabajito de estos era un mundo y hacía que aprendiera muchísimo, muchísimo, muchísimo. Lo de la, sí, que me he ido ahora por los cerros de óbeda. Estamos hablando ahora por lo del intrusismo, que mucha gente puede decir, Rubén, esto es intrusismo porque estabas cobrando un B, estás haciendo que otros profesionales no cojan ese trabajo, no estás dignificando la profesión, pero qué cojones me estáis diciendo. A ver, ¿tú te crees que algún profesional en este mundo va a aceptar un trabajo por 50 euros? Que me digan qué profesional lo va a aceptar eso, por 50 o 100 euros, qué profesional va a aceptar ese trabajo, ni de coña no existen y si están, pues subir tarifas, compañeros, porque lo vais a pasar muy canutas, pero muy canutas y no, no existe. Yo no estaba robando el trabajo de nadie porque nadie hubiera cogido a ese cliente, porque si cualquier profesional le hubiera dado un presupuesto a esos clientes con los que yo empecé, te garantizo que esos clientes no hubieran contratado a ni Dios, porque esto sí que lo tenía que tener, lo tenía yo muy claro y esto es lo que yo te vengo a recomendar en este podcast y es un poquito el mensaje entre líneas que te vengo a dar en este podcast. El secreto no está en que empieces a cobrar, yo se lo veo muy bueno, el secreto está en que busques al tipo de cliente que se adapte a esa capacidad que vas a tener tú, a esa habilidad que vas a tener tú que es más bien escasa, como la tenía yo hace unos años que era muy escasa, pues buscar un cliente que solo va a pagar eso. Y es que créeme, hay mucha gente que está dispuesta a tener material audiovisual pero pagando muy poquito, muy poquito. Oye, ¿qué pasa? Que a ese mercado no hay que atenderlo, a ese mercado hay que destruirlo porque por decirle, no, sois unos miserables, sois unos ratas, sois unos tacaños, como no queréis pagar el servicio de un profesional, que os den por saco y hacer las fotos vosotros con el móvil. Bueno, eso es un argumento que puede dar un profesional, pero luego hay la otra versión que es ¿y por qué no le pueden hacer contenido, no le pueden crear contenido todos aquellos que están empezando, como yo hace unos años cuando empezaba? O tú, si me estás escuchando en este podcast, tienes un abanico muy grande de potenciales clientes que tienen solo poco dinerito para invertir porque lo tengan solo ese poco o porque no quieran más. Pues a esos hay que atacarlos porque va a ser un win-win. Todos vais a ganar, créeme. Tú vas a ganar el primero porque vas a empezar a cobrar desde el minuto cero haciendo un trabajo muy justito. Tú lo sabrás que es muy justito y como lo sabrás le tienes que cobrar muy justito. Él también lo sabe porque por eso ha buscado a alguien que le pueda pagar muy justito. Y al final todos estaréis contentos porque tú estarás cobrando un dinerito, estarás aprendiendo muchísimo. A ti el que te paguen 50 euros, a lo mejor será para mí como si hoy me pagan 5.000. Para ti va a ser la hostia, para ti va a ser ¡guau! Me están pagando. Vas a tener una gran responsabilidad. En plan Spiderman, todo poder requiere una gran responsabilidad. Pero realmente vas a notar esa responsabilidad, vas a tener nervios. Yo tenía unos nervios de la leche en cada trabajo de estos porque sentía esa presión y quería superarme en cada sesión. Y el cliente también va a salir ganando porque es un cliente, repito, que jamás contratará un fotógrafo profesional de más caché. Jamás lo hará porque no le da importancia, no le da valor. Al final no nos vamos a engañar. Es gente que busca contenidos por dinero y los hay, a ver los ailos, como dicen ahí en Galicia, ¿no? Con las megas, a ver las aislas. Hay clientes así y no por eso tenemos que decir, ah, estos clientes no sirven. No, pues también hay que atenderlos y para eso estáis vosotros los que empezáis, para buscar ese tipo de cliente. El cliente que le interesa tener algo pero con muy poquito dinerito. Y vais a ganar absolutamente todos. Yo empecé así. Yo empecé así. Y todo esto te lo estoy diciendo porque me he acordado ahora con ayer cuando fui a esta hípica que me encontré con este señor y me dijo, sí, sí, me hiciste este vídeo hace tantos años. Hace siete, ocho años que le hice ese vídeo. Creo que por ahí va ocho, no, más. Ocho o nueve años que le hice ese vídeo. Y el hombre estaba contento. Seguía contento. Después de ocho o nueve años de que le había hecho ese vídeo. Repito, un vídeo de mierda para mí a día de hoy. Él lo seguía viendo increíble. ¿Por qué? Porque este hombre, repito, estaba contento con lo que él podía ofrecer. Y él tampoco no es tonto. Él sabe que hay gente que cobra mucho más y que el resultado sería mucho más, pero no está dispuesto a pagarlo. Entonces ganamos todos ahí. Gano él, gané yo. Es un win-win en toda regla. Por lo tanto, un poquito las conclusiones de este podcast que te quiero decir. Es que yo no estoy de acuerdo en esto que muchos fotógrafos dicen. No, tú no tienes que cobrar si no has tenido una formación tremenda, si no estás dado de alta, si no tal y hay que darle. No puedes desprastiquear nuestra profesión. Hay que dignificar la profesión, la palabra fotógrafo, la palabra videógrafo. Hay que dignificarla y menos de esto no se puede cobrar. Bueno, 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 bueno. Menos de esto no se puede cobrar si buscas un cliente, un cliente en mayúsculas, que está dispuesto a pagarlo y que necesita un material de mucho valor. Pero hay clientes, repito, por suerte o por desgracia, la vida es así. La vida es así. Que no buscan la calidad. Que no buscan por calidad. No buscan por quién me puede hacer el mejor vídeo. Buscan por quién me puede hacer el vídeo más barato. Y esto es así. O buscan quién me puede hacer las fotos más baratas. Y esto es así. De hecho, mira, yo te voy a decir una cosa. No tenía la intención de decirlo en este podcast, pero lo voy a decir. Acabamos de dejar un cliente de hace... Uf, este cliente ya es veterano. Lleva con nosotros cuatro o cinco años. Y tiene tres restaurantes con nosotros. Tres cuentas. Lo acabo de dejar. Lo acabamos de dejar. Decisión nuestra, ¿eh? Porque no nos hemos sentido valorados por nuestro trabajo, sino que veíamos que estaba con nosotros por dinero, por precio. Y es que te cuento, no sé si te acuerdas que hace poco hice un podcast diciendo que es el momento de tomar decisiones. Si no lo has escuchado, échale un vistazo. Donde te decía que iba a subir las tarifas a todos los clientes antiguos que tenía de hace cuatro o cinco o seis años, que por una especie de fidelización y de agradecimiento no les había subido las tarifas acorde a lo que estábamos cobrando ahora todo el mundo. Y me parecía que no era correcto. Me parecía que era una cagada mía y que a partir de ahora ya no podía ser y tenía que hacerlo bien. Y nada, hemos actualizado todas las tarifas a todos los clientes. De todos los clientes que tenemos, no hay ninguno que nos haya puesto una pega a excepción de este. Que tampoco nos ha puesto pega en decirnos que no. Pero cuando le dijimos, oye, mira, llevamos X años que hemos subido precios y a ti no te los hemos subido por esto, se lo explicamos y demás. Y esto entiende que no puede ser porque todo el mundo sube precios. Le explicamos un poquito lo normal, ¿no? Decían, pues mira, antes cobrábamos lo mismo un fin de semana, pues ahora no, ahora vamos a cobrar más un fin de semana. Si venimos de noche, cobraremos más. Le explicamos todo de manera natural y poniéndole ejemplos, diciéndole tal como tú lo haces, como un restaurante, tú tienes tres restaurantes, en tus restaurantes no cobras lo mismo de lunes a viernes, el menú diario, que el fin de semana, ¿verdad? No cobras lo mismo en un menú de día al mediodía que en un menú de noche. ¿A qué cobras más? Pues porque yo, leches, te tengo que cobrar lo mismo un martes que un domingo. No tiene sentido. ¿Y por qué te tengo que cobrar lo mismo un día que trabaje a las 10 de la mañana que un día que me tengas aquí a las 11 o a las 12 de la noche? No tiene sentido, ¿verdad? Le subimos las tarifas, evidentemente, como lo tenemos ahora. Y todos, repito, todos los antiguos estos que teníamos, todos lo han entendido perfectamente. Y este, repito, lo entendió, pero con caras ya, uf, pues qué caro, ¿no? Uy, qué caro es esto ahora, ¿no? Esto vamos a hacer otro podcast, si te parece, porque... Sí, dime si te interesa esto, porque vamos a hacer un podcast de... Creo de, y te voy a explicar más en detalle este caso y otros, de qué contestar cuando te digan que eres muy caro. Ya no es lo que yo le contesté, que eso, si te parece y si no te parece también, te lo vamos a dejar para otro podcast. Ya no es solo eso, sino que yo me lo tomé como una falta de respeto. Pero como una falta de respeto total. Porque no has entendido... Bueno, sí que lo has entendido. Claro que sí, no eres tonto. Has entendido perfectamente lo que te estoy diciendo, que todo tiene una subida en esta vida, que tú lo haces en tu trabajo y que yo lo tengo que hacer. Pero te la bufa totalmente. Y te la trae floja. Ahí me estás faltando al respeto, porque estás diciendo, yo no estoy contigo porque me cobras poco. Y me lo estás diciendo en mi cara. Pues hemos tomado la decisión de decirle hasta luego, Mari Carmen, adiós. No, yo ahora quiero gente que me contrate porque me valoren, porque les guste cómo trabajamos, porque se sienten a gusto y ya está. No por el dinero. Porque créeme que competir por dinero es complicado, porque siempre va a haber alguien que cobre menos que tú. Entonces no puedes competir por dinero. Tienes que competir por tu estilo, por tu calidad, por tu esencia, por lo que tú ofreces. Si eso al cliente le gusta y le encaja, te pagará lo que tú le pidas. Porque entenderá que ese es tu precio. Y esto es lo que te decía, que el problema no lo tienes tú. El problema lo tiene él. Lo tiene el cliente en no valorarte, en buscar por precio. Pues ahí está un poquito lo que te quería hilar con el principio de este podcast. Todos aquellos que busquen por precio, es donde tiene que ir mi yo del pasado, el que empezó hace 8 o 9 años a cobrar y empezar a cobrar poquito por estas cosas. O sea, tú, si me estás escuchando y quieres cobrar por algún cliente, que sepas que sí, que está muy bien, que te ayudará mucho, que vas a aprender muchísimo, que va a hacer que seas un buen profesional, pero buscando clientes que busquen por dinero. Estos clientes que busquen por dinero. Porque estos clientes que buscan por dinero, que buscan el más barato, en la puta vida van a valorar tu trabajo. Van a valorar lo que le cobraste. Y ya está. Y a la que, claro, a la que salga otro más barato, te van a dejar. Ellos no van a titubear. Este cliente es un caso un poquito extraño, porque se acomodó mucho a nosotros, le gustábamos mucho, sí que es verdad, pero me pareció un insulto, una falta de respeto. El que cuando yo le presentara los precios, se los argumentara, me dijera que, uy, que caro lo veo, me parece carísimo, esto me parece que, no sé, yo no estoy de acuerdo, pero bueno, si es lo que hay. Y cosas que, no sé, no me gustaron. Esto lo hablaremos, repito, en otro podcast, y de hecho me pongo de mala leche, incluso hablando de estos temas. Pero poco más. Lo que quiero decirte es simplemente esto, que yo, mi trayectoria profesional, me ha ayudado, en mi trayectoria profesional, me ha ayudado mucho, 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 en empezar a cobrar desde el minuto cero, a mí. Para mí ha sido mi mayor senda de aprendizaje, y no solamente aprendes, en temas de luz, de composición, de edición, no solo aprendes en esto, aprendes en gestión empresarial, que créeme que es algo muy, muy, muy complicado. Aprendes a tratar con gente, que es muy, muy, muy complicado. Yo esto ya me lo tenía aprendido, la verdad, porque como te he dicho, vengo de la venta, y toda mi vida he tratado con gente. He negociado, y he vendido, y esto me siento como pez en el agua, y de hecho me gusta mucho, y lo disfruto. Y a veces disfruto más, cuando tengo que captar al cliente, y esos momentos, esas reuniones previas, que a veces el mismo día de la sesión, fíjate, me encanta. Bueno, lo disfruto igual, pero me encanta, me encanta. Eso yo ya lo llevaba bien, pero vas a aprender tantas cosas, yo aprendí tantas cosas, con esta senda. Esto es lo mismo, que mira cuando crees el canal de YouTube, y mirar mis vídeos del principio. Ayer en esta hípica, que te decía, cuántas cosas voy metiendo así, voy yendo para adelante, para atrás, perdonad, esto ya sabéis cómo va, sin guión, pero es que me voy acordando, y voy lanzándote cosas. Ayer en la hípica, me encontré a un chico, un señor, que me paró, un chico, muy joven, que me paró, y me hizo mucha ilusión, me dijo, Rubén, yo te sigo desde hace mucho tiempo, desde los primeros vídeos, y me hizo muchísima ilusión, pero también le dije, guau, pues qué vergüenza, esos vídeos, porque me decía, ¿tú te acuerdas de esos primeros vídeos, que los hacías en una habitación, pequeñita, blanca? Sí, evidentemente, me acuerdo perfectamente, es donde nació mi canal de YouTube, y joder, me daba vergüenza ajena, por una parte, porque decir, guau, esos vídeos están grabados, de puta pena, esos vídeos, el audio, la luz, la manera mía de hablar, la manera de mirar a cámara, los tempos, todo un puto desastre, pero es la manera, creo yo, de aprender. No sé cuántos canales, habéis visto vosotros de YouTube, que ya empiecen, con un nivel pro, con un equipo pro, con una producción pro, bueno, a día de hoy, ya empiezan a haber algunos, pero, no es lo normal, lo normal es que empieces grabándote, con el móvil, con un ruido de la leche, con una luz muy mala, y con un audio de pena, y bueno, y haciendo unas cantadas, que no veas, pero eso, es lo que te he dicho antes, aprendizaje, el crear un canal de YouTube, conlleva una gran responsabilidad, esto también lo he explicado alguna vez, porque tú, no puedes hablar, de lo que te salga, de los pimientos, tú, de lo que hables, tienes que tener ciertas nociones, porque, no puedes mentir, no puedes, no, te tienes que informar antes, y esto es un trabajo de aprendizaje brutal, yo cada vídeo que he hecho en YouTube, cuando empezaba, sobre todo, me lo estudiaba, me lo miraba, en día, Rubén, que no metas ninguna cagada, sobre todo, cuando hablaba de cosas técnicas, también de fotografía, Rubén, que no la cagues en nada, de todo como ha de ser, porque, sobre todo, que nadie, que te escucha, te diga, esto no es así, Rubén, te estás equivocando, te lo estás inventando, y esto es un trabajo muy importante, de investigación, de aprendizaje, de desarrollo, de puesta en escena, de puesta en marcha, para mí es el mejor aprendizaje, YouTube, yo siempre lo dije, lo monté, porque tenía ganas de expulsar, todo lo que tenía en mi cabeza, porque me encanta hablar, y porque quería seguir aprendiendo, lo he explicado muchas veces, y me dio todo esto, me dio todo esto, pues el empezar a cobrar, por mis servicios, me dio también lo mismo, me dio que pudiera trabar, que pudiera cobrar algo, pero sobre todo, y al cobrar era lo de menos, era lo de menos, porque eran importes muy pequeñitos, era el desarrollarme profesionalmente, el aprender de mis cagadas, el saber lo que había hecho bien, para seguir potenciándolo, y lo que había hecho mal, cambiarlo, para mejorarlo en la siguiente sesión, seguir formándome, seguir haciendo bocetos, hacerlo todo super currado, cosas que a veces ahora no hago, ahora siendo mucho más profesional, con los años evidentemente, trabajando con clientes mucho mayores, no hago los niveles de preproducción, y posproducción que hacía antes, antes me editaba cada foto, con los conocimientos que tenía en esa época, claro, como si no hubiera un mañana, como si fueran fotos, pero también con el tiempo, a base de ir aumentando de clientes, te vas dando cuenta que ese tampoco no es el camino, que tienes que editar en función de lo que te pagan también, y al final, es lo que te digo, todo esto suma tanto, a mí me ha sumado tanto, que a mí mi mejor aprendizaje, que es el resumen final de este podcast, ya vamos a ir finalizando, no te voy a dar más la brasa, el resumen final de este podcast, es que mi mejor aprendizaje, ha sido cobrar por mis servicios, he aprendido tanto, todo, todo lo he aprendido ahí prácticamente, tú puedes aprender mucho en academias, en libros, en formaciones online, perfecto, pero hasta que luego no pongas en marcha todo esto, y te des, esto es como decía, la frase esta lo he dicho mil veces, pero es que me encanta esta frase de Mike Tyson, que todo el mundo tiene un plan, hasta que te pegan la primera hostia, y créeme que es así, tú puedes tener un plan, decir, wow, estudio esto, esto me formo un montón, voy a esta academia, que es la mejor del mundo, y luego voy a esta online, voy a esta, fui a un evento, una vez un fotógrafo profesional, que me cayó los huevos al suelo, de lo que decía, sí, porque aquí en España no hay buenos formadores, no hay buenos fotógrafos, y se las daba, vamos, se pegaba unas medallas, ya saben, algunos saben de quién hablo, en un mini workshop que hizo, que en la presentación no enseñaba ni fotos suyas, manda huevos, pero bueno, en fin, esto no es el caso, que decía, sí, porque yo me he ido a estudiar afuera, no sé dónde, no sé si dijo a un país nórdico, no me acuerdo si era Suecia, no me acuerdo, Suecia, Holanda, no sé, porque ahí están los mejores de no sé qué, los mejores de no sé cuánto, tal, 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 pegándose unas vaciladas y unos alardes, y te quería hacer entender que para ser profesional tenías que hacer esto, y si no, no eras profesional, pero qué coño me estás contando, qué coño me estás contando, para mí el mejor, mi mejor formación ha sido cobrar, ha sido cobrar, y ha sido así, porque es lo que me ha hecho desarrollarme en todos los aspectos, en la parte de preproducción, de posproducción, en la parte de charlar con el cliente, de venderle un producto al cliente, de mirar el resultado final, qué evolución tiene ese producto en el cliente, qué necesidades ha tenido, se las he cubierto, no se las he cubierto, me vuelve a contratar, no me vuelve a contratar, gestión de empresa, todo esto, déjate de irte a Nueva Zelanda, o a irte a donde coño sea, hasta que no lo hagas, hasta que no, por más que tengas un plan, hasta que no te peguen la primera hostia, como dice Mike Tyson, no vas a ver la puta realidad de la vida, y esto es así, y a mí me ha ido muy bien, muy bien, muy bien, a día de hoy no nos podemos quejar, nos va muy bien, y con previsión de que cada año vamos a más, por lo tanto, yo no me arrepiento de cómo lo he hecho yo, pero también es cierto que, como te he dicho al principio del podcast, este no es el único camino, es el mío, el que te he venido a explicar, a contar un poquito, a documentar, y a reflexionar, mirando hacia atrás, cómo me ha ido este proceso evolutivo, en el apartado de ser un fotógrafo profesional, alguien que cobra por sus servicios, y nada, simplemente que darte mi opinión en este aspecto, y que si tú te encuentras un poquito identificado con ello, o estás pensando, y decir, no, es que yo quiero empezar, pero no, no, aún no estoy preparado, aún no estoy preparado, no, sí que lo estás, pero lo estás para un tipo de cliente, busca ese tipo de cliente para el que estás preparado, lo que no puedes hacer, lo que mi yo del pasado no puede hacer, es buscar un cliente con los que trabajo a día de hoy, y hace ocho o nueve años, haberle intentado hacer un trabajo como los que hago hoy, eso hubiera sido una cagada, eso hubiera sido intrusismo, y eso sí que hubiera sido desprestigiar, la palabra fotógrafo y nuestra profesión, esto sí que hubiera sido un insulto a todos los fotógrafos, y eso no lo puedes hacer, sin saber, sabiendo algo básico, intentar ir a buscar clientes más elevados, y cobrarles más, no, tienes que ser honrado, sensato, coherente con lo que eres, y con lo que tienes, y con lo que puedes ofrecer, y buscar un tipo de cliente que ya le vaya bien eso que los hay, a partir de ahí, todos ganaréis, win-win, como te he dicho, irás evolucionando, y a partir de ahí, cada vez que evoluciones, irás buscando un cliente un poquito mayor, irás cobrando un poquito más, tu prestación de servicio será mucho mejor, tu equipo será mejor, tu experiencia será mejor, y cuando ya veas que la balanza, dices, ostras, ahora ya sí, cuando el barco ya esté cerca del puerto, como dicen los ingleses, ahora ya sí date de alta de autónomo, y haz todo lo que tengas que hacer, y ya sí, lánzate, pero antes, no hagas tampoco mucho caso a todos estos de intrusismo, tienes que darte de alta, haz el minuto cero, fíjate de hostias, aprender y disfrutar del camino, sobre todo disfrutar, esa frase famosa que dijo Johan Cruyff en la final del 92 del Barcelona, en su primera Copa de Europa en Wembley, que lo único que les dijo fue antes de salir al campo, salir y disfrutar, y joder si lo hicieron, y ganaron, lo mismo os digo vosotros, salir y disfrutar, salir con vuestras cámaras, buscar el cliente que está dispuesto a pagar tu servicio, que será poquito, y sobre todo disfruta, y aprende de todo ello, que seguro que va a llevarte a un sitio bonito, al menos a mí me lo ha llevado, y me hacía mucha ilusión explicártelo en este podcast, nada, espero en tu caja de comentarios, en tu no, en la mía, en mi caja de comentarios, las impresiones de este programa, si opinas como yo, si no opinas como yo, por supuesto, entiendo perfectamente que hay muchísima gente que no opine así, y que sean de los que no, 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 esto no puede ser, te vas a formar en una academia oficial, reglada, y estos que sois autodidactas, nos estáis jodiendo la vida a todos, bueno, también puede ser que no lo entiendo, dime tus opiniones, y las charlamos, y entre todos, al final de lo que se trata, es de crecer todos juntos, gente, miles de millones de gracias, y nos vemos aquí, en el próximo podcast, el lunes, hasta luego, chao, 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 chao.